Los sueños de familia se cumplen gracias a Unimagdalena. El vínculo con la universidad nació hace muchísimos años. De mis tres hijos, el mayor es antropólogo. Ahora se acaba de recibir la niña como profesional en negocio e inicia la carrera de ingeniería de sistema el menor. Para mí, la universidad nos está brindando todo el futuro de la familia. El orgullo y la satisfacción embarga a los padres. Es un sentimiento que me sale por los poros, abrazarla, decirle el orgullo que tengo. La familia es el motor que los impulsa a salir adelante. Ante todo, el propósito que Dios me trajo al mundo es hacer orgulloso a mis padres, hacer orgulloso a mi familia. Recibo este título dándole gracias a ellos. Vamos por más. Esta es la visión de los jóvenes y sus padres. Es orgulloso de ti y espero que sea este uno de los muchos triunfos que tú vas a tener. Conozco tu corazón, tu nobleza, tu entrega, tu disciplina. Tienes que dejar en alto el nombre de la Universidad del Magdalena y allí estaremos haciendo tu maestría, tu especialidad. Con orgullo ven los frutos de su confianza en Uni Magdalena. Me siento muy feliz, muy contento, excelente la universidad. Mi hijo está preparado ya para el mundo laboral. Aquí son las competencias que desarrollan los muchachos. Y es una universidad que está bien dotada, es una universidad que tiene la infraestructura. Y ya mi hijo va a seguir un posgrado en esta misma universidad. Gran acogida a la elección del traje en honor a la identidad caribe. Pues me pareció espectacular. Los colores eran muy hermosos y acorde. Se ven elegantes, se ven excelentes. Y la verdad que lo hicieron bien. La alta calidad de la educación superior es nuestro compromiso. Orgulloso del título de mi hija. Y que Dios siga guardando la Universidad del Magdalena en cabeza de Pablo Vera. Aún más incluyente e innovadora. Y que Dios siga guardando la Universidad del Magdalena.